Quiero ir con mi madre. Ten cuidado, que no se sofoque. Mira, mamá. Alfa, ¿dónde vas? A ver al padre el niño, que está en el sequito de Franco. No se puede pasar. Nos está esperando. He dicho vete vaya, no se puede pasar. Hola, rojilla. ¿Podéis pasar? Pero antes tenemos que registrarte. Toma, no toques. Quitarme al niño. Coño, quitarme al niño. Cuidadito con el niño, ¿eh? Venga, vamos a ver a tu padre. Juanito, ven. Ven, baja. Es camarero. Servir al caudillo es un honor.